Hola, mi nombre es Isaac Gutiérrez, el día de hoy quería enseñarles un ejercicio utilizando nuestro path de X-Stroms, el rimshot evolution. Consiste en hacer tres hilos, con flams y dinámicas. La primera parte del ejercicio sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, de manera suave. La siguiente parte del ejercicio vamos a utilizar los costados de nuestro path, sería de la siguiente manera, 1, 2, 3, 1, 2, 3. El ejercicio final está en binario, por lo que se va a producir un desplazamiento, de la siguiente manera. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Gracias por ver el video